esta es la planta de la rosa china que podemos usarla así cuando está abierta o bien podemos colectar estos estos para hacer una tempura y comerlos bien crocantes y 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